El partido de Granada Y bueno, al final yo creo que la gente ha entendido perfectamente lo que suponen esos tres puntos Que no es otra cosa que llegar o intentar llegar a nuestro objetivo cuanto antes y cada vez está más cerca Bueno, como es el Córdoba de Sandoval, incluidos los esfuerzos de invierno Sí, un equipo que ha cambiado por completo, pero ha cambiado todo Ha cambiado la mayor parte del once, ha cambiado el césped, ha cambiado el ambiente del estadio Ha cambiado todo, es otro equipo nuevo en la categoría que viene de ganar dos partidos seguidos Cosas que no había hecho en ningún momento de la temporada Por tanto, un equipo complicado que está buscando salir de los puestos en los que está Y bueno, nosotros lógicamente tenemos que ir preparados a vivir un partido de fútbol bonito Con un campo lleno y que a todos nos tiene que gustar jugar Buscando lógicamente una victoria que nos dé esos 47 puntos que sería fantástico Bueno, la visión de Javilara incluida, que era el cerebro usado por Sandoval ¿Qué estilo de juego practica con el brasileño y también qué tipo de partido te esperas? Sí, es un juego diferente a lo que nos encontramos en la primera vuelta aquí cuando vino el Córdoba Que tenía un juego combinativo, quizás más pausado Ahora, bueno, pues tienen gente vertical que utiliza mucho el juego directo, caída y a partir de buscar espacio Pero no dejan de tener a Guardiola, que es un jugador que lleva muchísimos goles A un equipo que está en puestos de descenso No dejan de tener calidad con gente en segunda línea Y, bueno, lógicamente habrá que estar atento a esa verticalidad de la que hablo Porque es de la manera que nos pueden hacer daño Así que, bueno, trataremos de hacer muy bien las cosas para contrarrestar todo esto Siento misma idea, mismo planteamiento, misma filosofía para este partido, ¿no? Sí, nosotros sí, nosotros no vamos a cambiar ni hemos cambiado nada Ya decía que veríamos cinco jornadas sin ganar Y el equipo hizo lo mismo el día de Granada que hizo lo mismo el día último partido en casa Al final seguimos siendo un equipo con iniciativa Un equipo que, lógicamente, busca tener posesión pero para tener gol No para ganar a nadie en posesión Un equipo valiente Un equipo que, yo creo que somos el equipo que más puntos ha sacado en los últimos 15 minutos de toda la competición Y eso quiere decir que somos un equipo ganador Un equipo de mentalidad fuerte Y que vivimos mucho de eso Porque somos un club que estamos creciendo desde la humildad Y eso va a ser primordial para nosotros Un poco ya ha pasado la sanción de Soane, la de Ramón Sí Puede volver, ya tienes ahí a los tres ¿Qué te planteas? ¿Continuidad? Bueno, al final ya sabéis que vosotros En el inicio de temporada hablabais mucho de la continuidad que daba a los jugadores que iniciaron Que estuvieron muchísimas jornadas participando en los mismos 11 Y prácticamente no había cambio También es verdad que ha habido en Ecuador muchas incorporaciones Y gente que salía de lesiones Donde ha habido minutos para todos Y a partir de ahí tenemos que decidir quién está mejor para este partido También es cierto que ha hablado de estos tres Pero está Sergio Gil también entrenando a un nivel fantástico Y en cualquier momento podría tener sus minutos que no ha tenido Como otros compañeros Así que, bueno, plantearemos el partido, como he dicho, con los mejores Para intentar ganar Y, bueno, elegiremos de cara a ese partido el mismo domingo Un poco a nivel de bajas Además de lo de situación con Jaime, Romero ¿Alguna más? Sí, con Jaime que yo estaba pensando en poner los 500.000 euros Pero va a ser que no Así que, bueno, ya te digo Está todo el mundo disponible Salvo Adrián y Luis Ruiz Que están, Luis Ruiz, recuperándose de un problema que tuvo en su gemelo Y no va a llegar para este partido Así que el resto es disponible Decidiremos mañana una convocatoria Que cada vez se me hace más difícil Porque todo el mundo está para entrar Y, bueno, elegiremos mañana O que comentabas antes Vas, entonces, una vez que dices que acaban de llegar Moitas incorporaciones ¿Va a seguir, entonces, con la dinámica esta de cambio? ¿No va a ser extraño que a partir de ahora De un partido a otro cambie En cuatro o cinco Como pasaron en las últimas jornadas? Sí, sobre todo porque Al final estamos en un momento de temporada En el que hay muchos jugadores apercibidos Y con sanciones Eso nos va a obligar, seguro, a hacer cambios Tened en cuenta que tenemos para este partido Creo que son cuatro apercibidos Si no me equivoco, más o menos Pero lo que sí tengo claro Es que ahora mismo En el momento de temporada en el que estamos Vamos a ir intentando mantener un bloque Que sienta confianza suficiente Como para disputar todos los partidos Eso no quiere decir Que habrá cambios para enfrentarnos A los rivales que nos propongan otra cosa Pero de momento es verdad Que la gente que viene jugando Estos últimos dos partidos Está a un buen nivel Y vamos a tratar de mantener ese equilibrio De cara a esta recta final ¿Tú cómo ves que hemos estado de equipo? ¿De qué es capaz? Bueno, yo cierto es que lo veo capaz de todo Lo que pasa es que no podemos salirnos De la humildad que tenemos Porque al final salir de esa humildad Nos ha llevado a cosas que no nos gustan Que son, bueno, pues baches Es como el que hemos sufrido hace poco Por lo tanto, la gente está muy convencida De que estamos capacitados para todo Pero no antes Deja de pensar que tenemos que sumar 50 Cuanto antes Es cierto que nos quedan dos partidos Para llegar a esos 50 De los 13 que quedan 12 13 o 12 partidos No recuerdo lo bien Pero llegar a esas cifras Es importantísimo para nosotros Para que nos dé esa confianza Y a partir de ahí mirar otras metas Que hay Hay metas por conseguir Pero de momento esos 50 es importante La situación de Córdoba ¿Beneficia o perjudica o perjudica? No, no lo sé La verdad He intentado analizar Si nos perjudica o no Pero realmente He dicho antes Vamos a un campo precioso Con un ambiente fantástico de fútbol Con un equipo que quiere conseguir Otra tercera victoria consecutiva Y por lo tanto A nosotros nos tiene que gustar Jugar este tipo de partidos Porque queremos seguir creciendo Y la mejor manera de crecer Es afrontando este partido Con interés Y con la ilusión de competir bien Y de sacar tres puntos Que es lo que vamos a Córdoba Un poco partido trampa Porque ellos están ahí abajo Pero las últimas jornadas Nada que ver con Nada que ver Pero es que si echamos vista atrás Incluso el día de Granada Pierden el 93 Y incluso el día de Muchos partidos En los que el Córdoba Ha estado a punto de ganar Y se le ha escapado siempre Al final del partido O sea que es un equipo Que compite bien Que tiene sus opciones de ganar Y que las últimas dos jornadas Lo ha conseguido Por lo tanto Es un rival peligroso Que no dejamos de valorar Que no dejamos de respetar Y que bueno Y eso tiene que llevarnos A estar al 100% Para ganar el partido Si no va a ser difícil Hablabas de todos los cambios Que tuvo Uno de ellos Es precisamente el ambiente Que últimamente Va a muchísima más gente No sé si os preocupa un poco Que pueda haber un clima No, al revés Yo creo que nos tiene que gustar Lógicamente va a ser un campo lleno Desde mucho tiempo Mucho tiempo Antes de empezar el partido Porque bueno Es una ciudad futbolera Es una ciudad Que gusta Ver a su equipo Y te digo A todo profesional de este deporte Le gusta jugar este tipo de partidos Así que Que nada No lo tiene que condicionar Pero nada Nos tiene que hacer sentir futbolistas Sentir profesionales Y disfrutar de una tarde de fútbol Que lógicamente No es otra cosa Que venir haciendo lo que hacemos Van varias jornadas Sin dejar la puerta a cero No sé si te llega a preocupar Sí, sí es verdad Que no me preocupa para nada Porque al final Lo que me interesa Es ganar Pero es cierto Que ese equilibrio Del que venimos hablando Durante toda la temporada Tenemos que volver a él Y bueno Intentar dejar nuestra puerta a cero Porque estoy convencido Que con el juego ofensivo Que tenemos nosotros Siempre vamos a hacer daño Así que Sin asesinarnos Si me dices Que nos van a marcar Y que vamos a ganar También lo firmo ahora Pero sí es verdad Que tenemos que intentar Mantener ese equilibrio Para mantener la puerta a cero Y que vamos a ganar